Vamos a charlar para derfe.ar, para las agencias de noticias derfe, con Martín Ayerbe, del Movimiento de Liberación Nacional. Martín, un placer nuevamente tenerte por aquí. ¿Cómo estás? El placer es mío, Andrés. Siempre un gusto conversar con la agencia y contigo. ¿Por dónde y qué está haciendo el Movimiento de Liberación Nacional? ¿Por dónde está Martín Ayerbe? Que yo los veo todo el tiempo, me llegan actividades que están haciendo por todo el país, recorriendo toda la geografía. ¿Qué están haciendo, Martín? Bueno, hemos lanzado la campaña política del 2023 con aquellos proyectos y planes de industrialización, planes directores. A nivel nacional, como son los proyectos de ley de reserva de carga para el PT Marítimo, Fondo de Desarrollo de Industria Naval, la creación de una corporación multimodal de transporte, ELMA 21, para el dominio logístico de todo el territorio nacional. A esto hemos agregado el proyecto de ley para la creación de un instituto argentino promociendo el intercambio del siglo XXI, que nos permita tener una corporación del Estado bajo la ley 20.558 de 1973, que son las últimas leyes de empresas del Estado que creó Perón en su último gobierno, y con ello tener un actor estatal dentro de la actividad del comercio exterior, tanto exportaciones como importaciones. Esto nos permitiría a nosotros ofrecerle a los pequeños productores, tanto en la producción agropecuaria como en la producción industrial, de un actor que les permita garantizar su producción, sus exportaciones, con el respaldo de la entera nación argentina. Esto les permitiría, además, tener un precio de sostén, tener un sistema logístico, tener un seguro contra los riesgos climáticos, contra la sequía, contra la celada, contra las inundaciones, contra las plagas, y en este proceso de certificación, unidos a los instrumentos del Estado, como es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, permitir la certificación de calidad y trazabilidad de los productos en el mundo. Esto, mediante una marina mercante que aumente su capacidad de bodega, de transporte de cargas, que facture el flete marítimo, pero a su vez con una corporación del intercambio que nos permita a nosotros apoderarnos de la renta comercial. Porque las multinacionales del comercio exterior se quedan con una renta comercial que está fuera, digamos, de la estructura del precio que la producción nacional ve. Entonces, teniendo un jugador internacional con una corporación del Estado y una marina mercante que juegue en las líneas marítimas del mundo, esto nos permitiría apoderarnos de una renta comercial y subir de aquello que hoy el productor recibe. En el caso de Rafael, están recibiendo el 40% del precio que se marca en la pizarra de Chicago. Al productor le llega el 40% de la cotización internacional. Nosotros le estamos planteando lo siguiente. Bajar retenciones, porque del 100% del total, el 40% le llega al productor. El 30% cobra el Estado por retenciones y el otro 30% se lo queda a las multinacionales. Lo que estamos planteando es bajar puntos de las retenciones paulativamente en la medida que vamos creando mayor capacidad de bodega de carga en flete marítimo. Porque facturamos el flete y porque facturamos a través de la renta comercial del intercambio. Esto nos daría la posibilidad de volver a tener oficinas internacionales en todos los países. Que serían los embajadores industriales, los embajadores productivos, los embajadores del valor agregado nacional en el mundo. Este es el orden que hay que recuperar. El país lo tuvo. A partir de la década de 40, la Argentina tenía esta suerte de embajadas que oficiaban con la empresa de líneas marítimas argentinas y el IAPI, que eran las representaciones reales de la producción nacional en el mundo. Argentina lo tuvo, Martín, y por eso también existió la fusiladora del 55, ¿no? Digo, ¿cómo haríamos en el caso de llevar adelante este plan para sacarnos de encima? No quiero decir esta amenaza, pero sí sacarnos de encima a, por ejemplo, a las multinacionales que se quedan con la plata de los argentinos y de las argentinas. Bueno, las Fuerzas Armadas Argentinas no son las Fuerzas Armadas de otros tiempos. Entonces nosotros entendemos que hay un cambio generacional en las Fuerzas Armadas Argentinas y lo que están necesitando aquellos jóvenes que se incorporan a servir a la defensa nacional, lo que están requiriendo aquellos suboficiales y aquellos oficiales que están en los liceos y que conversan con nosotros, lo que están pidiendo es misión para el soldado. Definición de una hipótesis de conflicto ajustándose a la ley de defensa nacional, principalmente en su artículo 8, la 24.558, si mal no recuerdo, ajustándose a su artículo 8, el cual determina que el Poder Ejecutivo Nacional, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, junto con el comando conjunto de las Fuerzas, que es el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, deben determinar una hipótesis de conflicto nacional. Teniendo a Malvinas no como hipótesis, sino como conflicto, la cosa está bastante más fácil. Entonces, ¿esto qué permitiría? Desarrollar, a partir de la hipótesis de conflicto, un sistema de armas. Este sistema de armas tiene que ser de producción nacional. Si bien hay cosas que los argentinos no estamos fabricando en este momento, porque está paralizada la producción para la defensa, tema que vamos a debatir este viernes 3 en la sede de Asociación Trabajadora de Estado de Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde en San Lorenzo en 1800 y pico, 1879 creo que es, en ATE nos va a recibir la junta interna de la fábrica militar Fray Luis Beltrán, en la figura del secretario general de adjunto, Fernando Peirano, con lo cual los temas de defensa nacional van a estar presentes. En lo que hace a la producción nacional para la defensa. Esto daría la definición de una hipótesis de conflicto, la definición de un sistema de armas, que significa buques patrulleros contra la pesca ilegal en Atlántico Sur, corbetas misilísticas y buques destructores para la defensa de todo el espacio marítimo argentino de 6.500.000 kilómetros cuadrados con una línea de frontera que va en las 350 millas que hacen al contorno de la frontera del territorio nacional. Aviones calza de interceptores, aviones de alerta temprana y todos los puentes de mando, puentes de mando de aviones, puentes de mando de buques, construidos por la industria electrónica y satelital argentina, que es la alianza estratégica de INVAP, ARSAT, CITEDEF y Comisión Nacional de Energía Atómica, nos permitiría a nosotros tener las tareas industriales que pueden recuperar honor y gloria a las Fuerzas Armadas argentinas. Entonces, en vez de denostar a nuestros soldados, como se viene haciendo en los últimos 30 o 40 años, por hechos que ya han quedado en el pasado y que las nuevas generaciones no están involucradas con esos hechos que ocurrieron allí en la década del 60, en la década del 70. Esta nueva generación debe recuperar honor y gloria perdida. Y esto significa edificar unas Fuerzas Armadas a partir de hipótesis de conflicto que es la ocupación del territorio nacional por parte de una potencia como es Inglaterra de una potencia extranjera. La protección de la Antártida argentina porque en el marco del cese del Tratado Antártico en el 2041, la OTAN va a militarizar el territorio antártico. Entonces, nosotros estamos planteando una Antártida latinoamericana que permita que los argentinos podamos convocar a las 33 naciones de la CELAC para defender de manera continental con presencia de institutos antárticos de cada nación, de integrantes de la comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe y que esta sea la base de un creciente científico desde el Polo Sur hasta la Tierra del Fuego y a esto hay que coadyuvar junto con las Fuerzas Armadas y las empresas del Estado y la movilización total de los argentinos hacia la gran movilización de los argentinos al sur, del Norte Grande, de las 10 provincias del Norte Grande y de las provincias de la región central del país, la Pampa Húmeda, desde Buenos Aires hasta Mendoza atravesando San Tampe, Córdoba y San Luis, movilizarnos hacia la ocupación de la Patagonia Austral Argentina con un creciente industrial que tenga confluencia en el corazón de la patria que es la Isla de Tierra del Fuego. Estas tareas tienen que estar conectadas. La defensa nacional, el patrullaje marítimo, el patrullaje aéreo, el comercio exterior y la nacionalización de los puertos todas son tareas de defensa nacional. Algunas de tipo militar, otras de tipo comercial, otras de tipo productivo, pero todas están cruzadas por el interés soberano de la defensa de la nación, del pueblo y sus fuentes de trabajo. Esto me hizo acordar a un video que se viralizó hace poquito del Departamento de Defensa estadounidense donde decían que Argentina tiene litio. ¿Qué hay que hacer con el litio, Martín? Bueno, así como estos proyectos de ley que yo te comentaba, Andrés, la Reserva de Carga, el Fondo de la Industria Naval, ELMA 21 y el IAPI del siglo XXI, que ya lo hemos conversado con la agencia en varias oportunidades, por eso le pedimos a la audiencia que se renueve y que se suma que quizás no los conoce que en el portal de la agencia pueden encontrar el debate sobre estos temas para no ser redundantes y avanzar sobre aquellos que vamos edificando. En este aspecto estamos también impulsando como estos proyectos los va a presentar ahora el diputado Tonioli del peronismo de la provincia de Santa Fe. Ahora que se han abierto las sesiones vuelve el estado parlamentario de estos proyectos y el impulso de una corriente que va en crecimiento, de una corriente soberana, federal, que va en crecimiento. vamos a sumar la creación de yacimientos mineros argentinos bajo la órbita de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Porque abordar el tema litio como un tema puntual y particular es jugar a perder. Jugar chico para perder a lo grande. Entonces es preferible jugar a lo grande porque de algo de lo que juguemos a lo grande alguna victoria vamos a obtener. Entonces tiene que ver con las probabilidades y tiene que ver con el factor de escala. El que juega chico va a perder a lo grande. El que juega grande alguna va a tener por ganada. Si nosotros abrimos el frente de combate tenemos posibilidades de vencer. Aquellos que vinieron predicando los últimos 30 años que no habría que abrir nuevos frentes de combate porque había que atender aquello que ellos determinaban como estratégico nos llevaron a esta condición de desastre. Tanto el oficialismo como la oposición. Entonces la idea de crear yacimientos mineros argentinos bajo la órbita de la Dirección General de Fabricaciones Militares es recuperar el espíritu de la ley 12709 del General Sabio con la cual se crea Fábrica Militar en 1941 y además se reservan la explotación de los minerales para el desarrollo siderúrgico y metálico del país prohibiendo la exportación de minerales en grupo. Esto significa que ¿podría la Argentina comerciar minerales con el mundo? Sí, pero refinados para que el valor agregado quede en el país y además podamos verdaderamente contabilizar lo que se lleva porque cuando declaran que se están llevando barros se están llevando tierras raras y las tierras raras son aquellos elementos de la tabla periódica que están en su base en la posición horizontal en la base que son lantánidos y altínidos esos elementos son aquellos que se utilizan para la industria electrónica de producción de semiconductores de imanes de alta potencia para vehículos eléctricos como el neodimio por ejemplo y algunos son elementos nucleares que permiten abastecer no solamente reactores nucleares sino permiten fabricar componentes electrónicos y esto requeriría que la Argentina al reservar la explotación mineral bajo la dirección de fabricaciones militares tenemos el componente civil de fábrica militar pero tenemos al ejército argentino en la custodia del territorio nacional esto significa recuperar el territorio nacional bajo la conducción del poder ejecutivo nacional en el comandante en jefe de las fuerzas armadas y el despliegue territorial del ejército argentino en continente así como la fuerza aérea en los aires y la armada argentina en el mar para la defensa de una hipótesis de conflicto que no es solamente la ocupación de los ingleses en Malvinas sino que es la ocupación de los ingleses y sus súbditos del Commonwealth británico Sudáfrica Australia Nueva Zelanda y Canadá que son aquellas naciones del Commonwealth británico que juran lealtad a la corona británica y que son las que explotan la minería en la cordillera de los Andes y la meseta patagónica yo entiendo que para algunos argentinos la causa malvina que está presente y arde en el corazón de todos los patriotas pero quizás algunos argentinos les resulte una misión difícil la recuperación de Malvinas lo que sí está claro es que sí es muy fácil expulsar al inglés del territorio continental porque Malvinas tienen una posición de fuerza pero en el territorio continental tienen una posición de debilidad porque la Shell que explota el petróleo en la Patagonia argentina nada tiene que hacer si Inglaterra no está dispuesta a sentarse a conversar sobre cómo van a entregar las Malvinas a sus legítimos a sus legítimos dueños que es la nación y el pueblo argentino lo mismo con la actividad minera en general ¿qué sentido tiene que la provincia de Santa Cruz donde se produce el 50% del oro nacional y el 85% de la plata la explotación está en manos de los ingleses en la provincia de Santa Cruz seguro Martín te voy cerrando con una pregunta del plano electoral saliendo un poco de lo profundo de las políticas que estamos charlando el movimiento de liberación nacional tiene definido candidatos Martín Ayer es candidato a presidente por ejemplo si Dios quiere y el pueblo nos acompaña así será presentaremos una lista este 2023 bajo el amparo de Dios por supuesto no hay otra manera de que nosotros obremos en este sentido para que podamos a través de la carnadura de argentinos que sienten que el proceso de liberación nacional es necesario para alcanzar el pleno empleo y que el pleno empleo nos va a dar a nosotros un tipo de orden social distinto que es el de la justicia social que es el de las relaciones humanas basadas en el trabajo porque el trabajo es una fuerza edificante de dignidad de la persona humana y es aquella fuerza que nos equipara entre todos porque todos respetamos aquel que trabaja entonces necesitamos este plano de igualdad para que la convivencia nacional pueda cerrar aquellas divisiones interiores que hay en el país aquellas divisiones que se alientan entre oficialismo y oposición para ir en un proceso de unidad nacional donde yo voy a ir como candidato a presidente de la nación Romina Cortaverría va a ser nuestra candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires y en este aspecto en el plenario de Rosario de este 3 de marzo en Asociación Trabajadora del Estado entre otras cosas conversaremos qué vamos a hacer en la provincia de Santa Fe y a ver qué qué santafesino se anima a ser candidato y encabezar una lista del proyecto de liberación nacional en Santa Fe de la Vera Cruz esto es el plano inmediato electoral por el cual nos vamos a presentar en todo el territorio nacional y que bueno hay que apurarse porque como se han desdoblado las elecciones porque todos la mayoría de los gobernadores argentinos están tratando de despegarse del gobierno nacional de salir de salir del barro de salir de esta catástrofe bueno hay que apurarse porque esto a todos los humildes nos perjudica por supuesto a todos los humildes nos perjudica imagínate lo difícil que es abordar una elección y encima si es desdoblada frente a los grandes aparatos de la política financiados desde el extranjero a través de los dólares de la embajada norteamericana entonces bueno esto va a ser tripa y corazón hacha y tiza y boca en boca como se han hecho las grandes gestas de este país cierto cierto martín como siempre es un placer charlar con vos y bueno así que el año va a ser largo nos vamos a seguir comunicando reiteradamente te esperamos por supuesto también por la capital de la provincia andrés andrés por supuesto que este viernes tres te espero en rosario con el compromiso de ir a la capital de la provincia próximamente un abrazo martín hasta la próxima muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Muchas gracias.